Muy buenas, me encuentro en el barranco de Los Molinos, yendo ya para la playa de Los Molinos y estamos al pie de la Gambuesa de las Salinas, aquí en la zona de Los Molinos, pasando ya las parcelas hacia la playa. Y la verdad que es un paraje importante, para mí por lo menos, yo creo que para el amigo Gregorio Fulgencio Sarabia, que también viene a acompañarme, como en muchos sitios por ahí que visitamos, porque nos gusta explorar la isla de Fuerteventura, los rinconcitos de Fuerteventura que son importantes, y esta tarde estoy con él aquí un poquito dando un volteo y conociendo, yo no sé si él hubiera estado aquí o no, pero ahora le pregunto, no le pregunté fuera del micrófono, ella lo preguntará. Muy buenas, don Gregorio. ¿Qué tal, don Rafael? Pues nada, aquí estamos, ¿qué te parece esto? Oye, pues la verdad que encantado de estar aquí tú, o sea que para después de haberse uno echado la siesta y eso, pues la verdad que esto es un sitio bastante agradable, no lo había visto, la verdad que fíjate tú, para ser aquí de Fuerteventura y estar tan cerca, nunca había conocido esto, no lo había visto nunca. ¿Habías estado aquí alguna vez, pero paralelo al otro barranco, con niños del colegio y demás en su momento, con gente del Cabildo, con guías y demás, para dar a conocer a los niños y ustedes los profesores, ¿no? Sí, en excursiones sí hemos estado con los niños visitando el barranco y las diferentes, lo que es la fauna y flora de aquí, del barranco este, de la zona esta aquí de las parcelas, pero que la verdad que por esta zona no había estado nunca, y la gambuesa sí la había visto cuando iba para ahí, para abajo, para los molinos, pero no... Sí, pero como decimos aquí, la has visto de lejos, pasaba para arriba y para abajo y de lejos, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí, sí. No, la verdad que esta zona no la conocía. Bueno, y también me comentaba afuera del micrófono, cuando veníamos en el coche, que ibas con los alumnos y alumnas, en caso los profesores y profesoras, y también la persona que los acompañaba le iba explicando que para ti las plantas o los matos que habían eran todos iguales y la verdad que eran diferentes, pues te explicaba él que eran diferentes, claro, porque ustedes los fueran conociendo, ¿no? Porque esto tiene una cantidad de flor aquí, de diferentes tipos, pero agüita, ¿no? Sí, la verdad es que traíamos un guía, un chico que creo que trabaja en medio ambiente en el Cabildo, José Antonio, creo que es de la zona esa también donde tú vivías, por ahí, para la zona esa cerca. Desde Tiri y Tamarichi. Y la verdad que el chico tiene unos conocimientos sobre las plantas autóctonas aquí de esta zona, ¿no? De esta zona de las parcelas, y a mí me parecían todas iguales, pero después íbamos viendo, y decíamos, mira, fíjate en esta, fíjate en la otra, y con los niños y demás, y la verdad que resultó bastante, bueno, la verdad que resultó bastante pedagógico para los niños y educativo, ¿no? Sí, sí. Sí, yo decirle aquí, de las cámaras de Mírame Televisión, del programa El Rincón de Tamarichi, y en su momento, pues, se escuchará también en audio a través de Onda Fuerteventura, y otras emisoras, otros medios de Fuerteventura que yo colaboro con ellos y lo quieran poner, por supuesto. Esto que están viendo ustedes, que tenemos aquí, pues, un escaparate tremendo, muy bonito de fondo. Las personas que vengan por aquí, porque ya hemos dicho sitio, el lugar y demás, que sean respetuosos y respetuosas, y si vienen los padres con los niños, los hermanos y tal, mayores, porque también que a los niños no rompan nada, ¿no? Esto, porque esto, la verdad, que es una verdadera maravilla y es una joya, que siempre tenemos esa desgracia, que lo aprecia más el extranjero, la persona que viene de fuera, llámese extranjero, o gente de aquí, de las Islas Canarias o de la península, que nosotros, ¿no es así, Gregorio? Sí, la verdad que sí, tú, mirando a nuestra espalda y viendo esto tan bonito, ¿no? Es una pena, ¿sabes? Que vengan aquí algún desalmado y venga a destrozar esto, parecen estar actitos, te pones a mirarlo, ¿sabes? Y las diferentes capas que tiene esta parte de atrás y eso, pues, la verdad que me sorprende. Sí, sí, yo descargué un par de fotos hace pocos días y la gente me preguntaba, Rafael, ¿dónde, qué lugares, dónde es eso y tal? Porque qué colmenas más bonitas es el que tal, también se le podrá llamar colmenas, o se parece cuando la miel está destilando así en el recipiente y demás, ¿no? Sí, la verdad que a mí lo que me parece son estalactitas y estalamites y eso, ¿no? Cuando veo esto aquí, digo, madre mía, yo la verdad que esto no lo había visto nunca. Gregorio, y tú como profesor, también más tarde fuiste director del colegio, Puerto Rosario, ¿qué te iba a preguntar? Recorrientes muchos puntos, así te recuerdas, con los alumnos y demás, fueron por toda la geografía majorera, o iban por algún punto, ¿repetían también en los cursos y demás al mismo sitio donde iban un año para otro o cómo? Sí, hombre, dependiendo de los niños con los que viajábamos, y eso sí, ¿sabes? Visitábamos diferentes lugares, ya te digo, dependiendo de los cursos que íbamos a la excursión y los lugares que íbamos a visitar. Pues una vez era, ¿sabes? El sopar que era La Jita, otras veces era el barranco este de Los Molinos, otras veces, pues era Betancuria, ¿sabes? Sí, distintos lugares de la isla, otras veces era el barranco viejo también, que lo visitamos también. Sí, el barranco viejo, donde está la garganta del diablo, la herradura. Sí, 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 no, la verdad que sí, visitar bastantes puntos de la isla, así que resultaban de interés para los niños y para nosotros, sí, sí lo visitábamos. Y ustedes llegaron a inculcarle alguna vez, claro, igual en la asignatura no estaba el tema, explicarle a la gente el tema del ganado, el tema de la cementera, cómo se plantaba el trigo, o se sembraba el trigo, la cebada para después cogerle, además, los legumbres y todo eso del campo, nunca llegaron, ni llegaron a darle ninguna charla en el colegio a los niños. No, no, es que no, pero lo vimos también, estuvimos en la Tamaratilla, ahí en Tarajalejo, a una excursión, y en aquel entonces el señor Padilla, que tenía algo allí también, y hacían como una especie, ¿sabes? de cementera y demás, y todo el proceso que llevaba aquello, ¿no? Y sí, la verdad que sí, ¿sabes? Se veían los burros trillando, se veía también, ¿sabes? cómo se plantaba, cómo se... La verdad que sí, todo el proceso lo conocíamos nosotros y lo conocían los niños también. Sí, 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 y también, por ejemplo, todo lo que son el tema, el cuadro de aperos, o como se le llame, de la labranza también, ¿no? Sí, sí, también, ¿no? Sí, eso también lo hacíamos también, por ejemplo, en la semana de Canarias, también se solían hacer talleres y demás, ¿no? Donde participaban también marineros, incluso llegaron allí, más ni menos de los que se sientan con nosotros allí en el mentidero y demás, y llegamos, ¿sabes?, a llevarlos allí, cómo se hacía una nasa, cómo se empataba un anzuelo, cómo se hacía una gueldera, todas esas cosas, sí, y con los aperos igual, ¿sabes? Visitamos, por ejemplo, Lalo, el bar La Oficina, tenía también allí, ¿sabes?, parecía un anticuario de elementos. Incluso cargado de cencerras también, de los animales. Sí, sí, allí tenía muchas cosas también de esas, incluso nos las llegó a prestar, las llevamos al colegio y decíamos a los niños, ¿sabes?, para qué se usaban todos aquellos aperos y demás, ¿no? Pero como te preguntaba antes, Gregorio, no se usaba como asignatura, sino fechas puntuales como el Día de Canarias y demás, ¿no? Sí, 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 claro, sí, por supuesto, sí, se ponían, ¿sabes?, se hacían exposiciones y demás, ¿sabes?, se iban viendo los distintos talleres y era solamente en la Semana de Canarias, durante todo el año no se hacía, ¿no? Igual que también en la época, por ejemplo, Navidad, se ponía todo lo que era el nacimiento y demás, y esas cosas así, ¿no? Y se hacía una obra de teatro, representación del nacimiento, y eso sí, que todavía se sigue haciendo, este año precisamente yo también participo y lo hacemos en el auditorio. Ustedes llegaron en algún momento con los alumnos o tú con tu familia y demás o con amigos, visitar también, una vez que restauraron la zona de la acogida aquí en Tefía, las casas todas que restauraron. Sí, sí, también, sí. Aparte de venir con los niños, e incluso hacer una especie de vivac, o sea, estar, a lo mejor, venir un vier... No, perdón, venir un jueves, me parece que era... Sí, un jueves, veníamos un jueves y estamos jueves y viernes, quedarnos ahí, venir a visitar la presa de los molinos y estar haciendo actividades por allí y viendo también, ¿sabes?, el personal del Cabildo que trabajaba en ese momento en las casas de la acogida y ver los burros por allí y demás. Gregorio, ¿tú qué piensas? Que yo no sé si en otras entrevistas pues hemos hablado en un almohador, pero yo siempre estoy recalcando eso a la gente, incluso a la gente responsable aquí en Fuerza Aventura, a los mandatarios de aquí, de las Islas Canarias o del gobierno de Canarias, incluso de las penínsulas. Todo esto que se hizo en su momento en la época de Franco y antes y demás, que en este caso son las presas, como tú nombraste la de los molinos, como puede ser la presa de las Peñitas, como puede ser la presa de la Herradura, la presa de Río Cabra, ¿tú qué piensas todo eso? Que se debe de arreglar, de limpiar y no... ¿Cómo lo estás viendo tú? Porque, claro, ahí los políticos y los responsables de esto dicen que no, que es para las aves migratorias, que ahí no se puede recoger ni la ulaga, ni se puede rozar tampoco, ni coger o tarar los tarajales, quitar la tierra de esas presas. ¿Qué pasa? ¿Puede haber o no? O pensar, o yo puedo pensar, en mi opinión, que hay un monopolio con el corsocio de agua, lo que fuera, porque no se coge esa agua por lo menos para regar y para plantar, incluso para los animales, si está filtrada y analizada, yo creo que el no conservar todos estos embalses, todas estas presas y demás que se ven, que están llenas de barro y de lodo y demás, yo creo que se deberían de arreglar y ir escalonando los barrancos, porque esa agua toda se puede aprovechar, y yo te digo, con todos los programas estos que está haciendo a través del cabildo, de empleo y demás, lo que deben de hacer es, ¿sabes? Escalonar barrancos, hacerlo poquito a poco, ¿sabes? Y que esa agua todo se aproveche, que se vaya a los mismos pozos que hay y demás y se aproveche toda esa agua, ¿sabes? Que siempre hace falta para la agricultura. Tú has estado en, que no eres muy viejo, eres joven todavía, o que estás recién jubilado, Gregorio, pero una pregunta que te hago, ¿tú has estado alguna vez o participando en alguna apañada? Sí, precisamente en Pozo Negro, estaba precisamente de vacaciones abajo en unos apartamentos que tenía don Antonio Hormigan en Paz Descanse, y recuerdo que me invitó un señor que se llamaba Martín, me invitó a una apañada, y participé en esa apañada, y una vez en La Gambuesa, pues él me dijo, mira, la marca de las cabras de tu suegro son aquellas de allí, ¿sabes? Él me indicaba cuál era la marca de las cabras de mi suegro, y veía los bifos que tenían por allí, y eso, una cantidad de ganado que bajaba por aquellos ricos para abajo que da hasta miedo. O sea, que viviste en vivo y en directo, como yo digo, valga la redundancia, el recorrido con los pastores, con los ganaderos, hasta que llegara a La Gambuesa, que ya el de La Gambuesa, como se llame, separaba el ganado, sabía las marcas y todo, ¿no? Sí, bueno, y de último, me acuerdo que hacían también una especie allí de carne, ¿no es eso? Una vez que se terminaba. Un tostador. Sí, exactamente, una vez que se marcaba el ganado, que se subastaba también, se veía que se vendía alguna parte de ese ganado, y de todas maneras, no hice el recorrido completo, ¿sabes? Yo hice una parte del recorrido con este señor, que te digo, que lo conocía, porque estábamos siempre juntos allí, él era más, era el... Era el comisionado, él. No, 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 este señor era como si fuera el encargado de los apartamentos aquello, que tenía don Antonio Hormiga allí, y don Antonio Hormiga siempre, a través de la señora siempre me dejaba un apartamento y me pasaba las vacaciones con mi mujer. Lo que quiero decir, Gregorio, perdona, que dentro de lo que es el ganadero, o los pastores, o como se llame, para tocar el ganado para que venga la gambuesa, siempre hay uno que manda, que se llama el comisionado, y es el que manda todo eso. De todo, cuando por la mañana, aunque todos no participen, de todo lo que es la apañada en su momento, hasta el final, ¿qué fue lo más que te gustó, Gregorio? Hombre, yo lo más que me gustó, te digo la verdad, yo no tengo ningún conocimiento sobre esto, a pesar de ser de aquí y eso, y conocía muy poquito de lo que era una apañada, y lo poquito que ellos me explicaban allí, y este señor sabe que me iba explicando cómo era, cómo se marcaban las cabras, y eso, sobre todo en las orejas de las cabras, se ponían las marcas y demás, y los distintos tipos de marcas que había, y eso, pero que no, yo no tengo ningún conocimiento, para hablarte de lo que es una apañada en eso, ¿sabes? Aunque he participado y demás, y me gustó todo, la verdad que, ¿sabes? En general me gustó todo el proceso que se llevaba, ¿sabes? De que iban tocando, como decían ellos, tocando las cabras para abajo con perros, con las latas, con las latas, silbando y demás, sí, 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 la verdad que, silbándole a los perros y a las cabras, un escándalo por ahí para abajo, tú vas a llegar allí a la gambuesa, allá a Pozo Negro, y había de todo, cabras, machos, hembras, y cordero, ovejas. y baifitos y de todo, sí, sí, la verdad que bajaba una cantidad de ganado por allí, que daba hasta miedo en aquel entonces, te estoy hablando a lo mejor del año 84, 85, una cosa así, o, ¿sabes? De los años 80, te estoy hablando. Pues yo, Gregorio, siento decirte que llevo unos días atrás que han habido algunas apañadas, otras tal, las políticas, ahora porque están en elecciones, están apostando también por el sector ganadero y el tema de las apañadas y tal, pero yo siento decirte que yo no he estado mucho y tampoco como tú no soy ningún entendido, pero estoy viendo que cada vez esto se está perdiendo más y como no hay apoyo para los ganaderos y demás y la apañada de estas tradiciones no se pierdan porque quieras o no, esto es bonito, tanto para la gente joven como para la gente no tan mayor y mayor también, por supuesto, que le van inculcando a la familia todo el tema del ganado, si esto se pierde, ¿qué es lo que no va a quedar aquí? ¿El turismo nada más, Gregorio? Sí, la verdad es que sí, se está perdiendo todo lo que es nuestra cultura, ¿sabes? Yo creo que se está perdiendo porque ahora mismo, el otro día cuando estábamos leyendo el libro este La Cabra Majorera, creo que era, si tú hablabas del libro ese también y hablando de los comisionados de los distintos Sí, La Cabra de Costa Sí, sí, La Cabra de Costa y donde hablaban los comisionados de talla y es verdad que ellos dicen que se está perdiendo eso ya que la juventud ya no participa y claro, esta gente es mucho, muy mayor ya, gente con ochenta y pico de años, con setenta y pico de años y eso, según estábamos nosotros leyendo en el libro y claro que se llega a perder, seguramente se perderá, ¿no? Y es una pena, la verdad, ¿sabes? Yo te digo, yo cuando participaba en ellas me encantaba, yo encantado, ojalá hubiesen habido muchas más y eso y yo y participar en ellas, pero después de que murieron mis suegros yo ya no participaba en nada de esas porque claro, iba a eso acompañándolos a ellos y a mis cuñados y demás. Gregorio, yo cuando veníamos en el coche de Puerto Rosario para acá porque damos una hora en venir y demás, venía sin ganas pero ahora te veo a gusto hablando, ¿no? No, lo que pasa es que tú me traes siempre engañado, me dices vamos a dar una vuelta aquí para que veas hasta que tú que yo no lo has visto y luego de buenas a primeras me largas el... Y es verdad, ¿no? Sí, sí, también, sí, sí y claro, pues bueno, pues hablar un poquito acerca de lo que uno un poco conoce y ya lo va recordando. Sí, 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 también es verdad, sí. Bueno, Gregorio, ya para finalizar te doy las gracias, te doy la mano. Si tú quieres decir algo más te verán en Miratelevisión y te escucharán en Onda Fuerte Aventura y en otros medios aquí. Lo que tú quieres decir aquí desde el barranco al pie de la gambuesa de las Salinas por los Molinos. No, yo darte las gracias a ti por invitarme a estos lugares, ¿sabes? Yo me la da que me encanta venir contigo porque voy conociendo cosas también y además tú eres un experto en casi todo esto porque se ve que has participado bastante ya también de apañadas y demás y parece que no, ¿sabes? Pero se va aprendiendo y eso tú también lo vas transmitiendo y eso es bueno también. A mí me gustaría, ¿sabes? Que no solo esto arranque de nosotros sino que vengan muchas más personas, ¿sabes? Y respetando, ¿sabes? Por supuesto, respetando todo el entorno y... porque aquí hay aves migratorias, aquí hay también aves que están anidando también y eso ya hay que tener también un poco de respeto por la naturaleza y demás, ¿no? Muchas gracias, Gregorio, por tus palabras. Gracias a ti, Rafael. Bueno, los señores que nos ven en Mírame Televisión nos escuchan en Ananda Fuerteventura y otros medios aquí de la isla de Fuerteventura. Un gran saludo aquí desde el barranco de Los Molinos pegadito y al pie de la gambuesa de la salina en Los Molinos. Un gran saludo con el programa El Rincón de Tamariche. Realizó la entrevista aquí con Gregorio Fulgencio Sarabia, Rafael Pérez. Un saludo y hasta otro momento. Muy buenas. Adiós.